Bueno, él lo dijo y así fue, tremendo aguacero que estaba cayendo, no sé en este momento, pero por aquí hasta los truenos se escuchaban hace un ratico. ¿Y está con nosotros él? Sí, señora, ha estado lloviendo bastante y vamos a ver qué nos cuenta allí, Suriel, el galán del tiempo, como dices tú. ¿Te queda bien? Más bien el galán del tiempo social. Oh, ya se cambió el nombre. Sí, pero continuamos como quiera de todas maneras. Tenemos una vaguada que está afectando al territorio dominicano, así lo ha hecho en las últimas horas en la República Dominicana. Ha venido acompañada de mucha humedad, también de nubosidad y tormentas eléctricas, como mencionabas anteriormente, Ana Rosina. Tenemos la mayor nubosidad localizada en la región del Mar Caribe, al sur de la República Dominicana. Para las próximas 12 horas seguirán abundantes las precipitaciones hacia la mitad sur del territorio nacional, lo que implican las provincias de la costa caribeña seguirán recibiendo estas precipitaciones. También estamos alertando a los residentes cercanos a ríos, arroyos y cañadas para que tomen las medidas de precaución. No ha llovido lo suficiente como para que los ríos se desborden, pero las lluvias que ocurrirán en las próximas 24 horas sí serán suficientes para aportar las inundaciones, incluyendo también inundaciones urbanas. Las lluvias también continuarán para la región del Cibao Central, la cordillera central, zona fronteriza y también parte del norte. Hemos recibido reportes del noreste de la República Dominicana, donde sí han recibido precipitaciones ya en la última hora. En tanto, el tiempo para los principales destinos internacionales presentan para las próximas 24 horas. Lluvias también para Nueva York, el cielo despejado para Miami, abundante nubosidad para Boston, chubascos para Madrid, España, en Roma, el cielo muy nublado también para Pekín, en China. Y los sismos de las últimas 24 horas que han ocurrido en toda la región del Pacífico, sobre todo, y también en el Atlántico, incluyendo la región caribeña, han sido menores. Pero ahora vamos con los tweets que nos envían los televidentes. Ahora sí, los usuarios de CDN y también de Twitter nos envían algunas fotografías de cómo se comporta el clima en las comunidades. Ahí tenemos a Jean Fabián, que desde Santiago nos dice, así luce el clima desde la planta de tratamiento de aguas residuales en Corazán. También tenemos algunas otras fotografías de José Cabrera, que nos envían fotos de las lluvias que ya están afectando a casi todo el territorio nacional. Yo le envié a usted una foto bien temprano, pero no la recibió, de cómo amaneció el malecón de Santo Domingo. Estaba preciosísimo y las nubes, bueno, mañana yo quiero que la pongas, por favor. Yo creo que mañana será la primera en el tiempo social. Gracias, Jean. Gracias a ustedes también.